Villa de estilo contemporáneo con vistas al golf, ubicada en una de las zonas más demandadas de la costa, Capanes Sur en Benavís. Villa en Capanes Golf, 2.950.000 euros. En el interior encontramos un gran espacio común que reúne diferentes zonas, cocina, comedor y sala de estar. Buscando conseguir una sensación de apertura y luminosidad, dando como resultado un aire depurado y muy contemporáneo. Los espacios se han desarrollado de forma coherente y se articulan bajo un mismo concepto estético. Ubicada al frente del campo de golf, la propiedad tiene una parcela de 1.413 metros cuadrados, con un total de 597 metros cuadrados construidos, más terrazas y porches. Esta magnífica villa cuenta con 5 dormitorios y 5 baños. En la planta superior encontramos el dormitorio principal y dos dormitorios más. Ubicada en el centro de 5 campos de golf y a 5 minutos andando del Colegio Internacional Atalaya y Supermercado. Villa contemporánea de gran calidad, con 5 dormitorios, ubicada en una de las mejores posiciones en Nueva Atalaya, la Alquería. Con espectaculares vistas panorámicas de este a sur, desde la costa hasta la montaña de la Concha. La entrada desde la calle da a la planta superior, donde nos recibe un pasillo con bonitas vistas. En este nivel está el dormitorio principal en suite, un dormitorio de invitados en suite y un dormitorio con baño independiente. En la planta principal se encuentra el salón y comedor con techos altos y chimenea, cocina americana totalmente equipada con electrodomésticos NEF, un dormitorio de invitados en suite y un aseo de invitados. Acceso directo a las terrazas exteriores, jardín y piscina de borde infinito. La villa tiene un garaje para dos autos y estacionamiento para tres dentro de la propiedad. Cerca de todos los servicios y de los campos de golf de Atalaya y El Paraíso. De 5 a 10 minutos a San Pedro de Alcántara y Puerto Barús. La villa en Gapanes Golf, 2,950,000 euros. Inside, we find a large common space that brings together different areas. Kitchen, dining room and living room. Seeking to achieve a feeling of openness and light. Resulting in a refined and contemporary air. These spaces have been developed in a coherent way. Located in front of the golf course, the property has 1,413 square metre plot, with a total of 597 square metre built, plus terraces and porches. This magnificent villa has 5 bedrooms and 5 bathrooms. On the upper floor, we find the master bedroom with 2 more bedrooms, all of them en suite and a terrace. Located in the centre of 5 golf courses and a 5-minute walk from the Atalaya International School and Supermarket. High quality, contemporary villa with 5 bedrooms, located in one of the best positions in Nueva Atalaya, La Alcarilla. With spectacular panoramic views from east to south and the coast to the La Concha mountain. Alcarilla 33, 2,950,000 euros. The entrance from the street leads to the upper floor, where we are welcomed by a corridor with beautiful views. On this level is the master bedroom suite, a guest bedroom suite and a bedroom with separate bathroom. On the main floor is the living room and dining room with high ceilings and fireplace. A fully equipped open plan kitchen with meth appliances, an en suite guest bedroom and guest toilets. Direct access to the outdoor terraces, garden and infinity pool. The villa has a 2 car garage and parking for 3 inside the property. Just 5-10 minutes to San Pedro and Porto Benoos. The explorers. The leider runs into darkness. Don't only thank you for your battery is the nearest device. The wild space and parking. genau values. Let's see that in the next process. Amen. Despite the issue thatには the unseen bliss. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.